Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, si es tu primera vez te invito a que te suscribas, le des like al contenido si te gusta y me acompañas a ver cómo este Strider nos muestra las equivocaciones más comunes que va a cometer el clan opuesto en este mapa Springfield. La primera equivocación es ir por la baliza central en modo dominio, si todavía no has podido ir por las balizas que están cerca de tu respawn. Otra equivocación es hacer un ataque suicida con un Hellborner y no venir con el apoyo del equipo, de esa forma tu robot se pierde sin ningún propósito. La equivocación clásica en este mapa es quedarse atrás y dejar de avanzar, de esa forma la baliza central se queda en el equipo contrario, es decir, en equipo y se va consumiendo muy rápido el tiempo. Esta equivocación es ir demasiado a defender una misma baliza dejando desprotegida otra que está cerca del respawn. Como está en el caso este, la baliza izquierda y la derecha del enemigo, como la fueron perdiendo sin darse cuenta. Otra equivocación es mantener suficientes robots que sean ágiles o ligeros como el Strider para poder recuperar balizas. Si te gustó el video le puedes dar like, te puedes suscribir al canal y puedes compartirlo con tus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Gracias por ver el video.